El río Jordán finalmente se ha secado y ahora esto ha surgido. En noticias recientes ha ocurrido un evento verdaderamente sin precedentes en Oriente Medio, ya que el río Jordán, una fuente de agua vital para la región, se ha secado por completo. Este sorprendente acontecimiento no solo ha levantado preocupaciones sobre el impacto en los ecosistemas y las comunidades circundantes, sino que también ha llevado a un descubrimiento asombroso que ha dejado perplejos tanto a científicos como a historiadores. Mantente atento hasta el final para saber más al respecto. El río Jordán, una vía fluvial sagrada que fluye a través de Israel, Jordania y Palestina, se ha secado por completo en un sorprendente giro de los acontecimientos, revelando un descubrimiento impactante que ha dejado perplejos a los científicos y arqueólogos. Desde tiempos antiguos, el río Jordán ha sido tanto un suministro esencial de agua como un destino esencial para viajes espirituales para personas de todo el mundo. Hay varias referencias al río Jordán en la Biblia y muchas personas creen que este río sirvió como escenario para el bautismo de Jesucristo por San Juan el Bautista. El relato bíblico del secado del río Jordán por Josué recuerda un evento similar descrito en el libro de Josué. En este relato, Josué guió a los israelitas a través del río Jordán en tierra seca al realizar una milagrosa separación de las aguas del río, similar a lo que hizo Moisés cuando guió a los israelitas a través del Mar Rojo. Este evento se interpreta como un símbolo tanto del poder de Dios como de su capacidad para salvar a su pueblo de los peligros. También se ve como una prefiguración del bautismo que Jesús mismo recibiría y del ministerio que seguiría. Sin embargo, el río ya no está allí. Lo que ha resultado en que el paisaje se vuelva seco y desolado. Según aquellos que conocen el tema, el río no se ha secado por completo desde la década de 1960 y aún no se conoce la razón detrás de su repentina desaparición. Algunas personas creen que la desaparición del agua del río Jordán es un presagio del fin del mundo, tal como lo predice el libro del Apocalipsis. Según lo que está escrito en este libro, las aguas del río Éufrates eventualmente se secarán, lo que hará posible que los ejércitos del este marchen hacia Israel. Además, el libro de Zacarías hace referencia al secado del río Jordán, así como al regreso de los exiliados de Israel a su tierra natal. La sequía del río ha generado preocupaciones sobre el impacto en el ecosistema local, así como en la importancia cultural y religiosa del sitio. También ha revelado un descubrimiento sorprendente que ha capturado la atención de científicos e historiadores de todo el mundo. En las orillas fangosas del lecho del río, los investigadores han descubierto un artefacto antiguo que podría arrojar nueva luz sobre la historia de la región. El artefacto es una pequeña tableta de arcilla cubierta de escritura cuneiforme que se cree que data de la edad de bronce, hace más de 3.000 años. La escritura cuneiforme fue una de las formas más antiguas de escritura utilizada en la antigua Mesopotamia y la tableta encontrada en el río Jordán es el ejemplo más antiguo conocido de escritura cuneiforme jamás descubierto en la región del Levante. La tableta ha sido examinada por expertos y las traducciones iniciales sugieren que podría contener información sobre el mercado y el comercio en la región durante la edad de bronce. También podría proporcionar información sobre las creencias y prácticas religiosas de las personas que vivían en el área en ese momento. El descubrimiento de la antigua tabla ha despertado emoción entre los arqueólogos quienes lo ven como un hallazgo significativo que podría ofrecer nuevas perspectivas sobre la historia de la región. Sin embargo, también ha generado preocupaciones sobre el impacto de la sequía del río Jordán en otros posibles sitios arqueológicos en la zona. El río Jordán ha sido durante mucho tiempo conocido como un tesoro de sitios arqueológicos con numerosos asentamientos antiguos y sitios religiosos ubicados a lo largo de sus orillas. Muchos de estos sitios podrían estar ahora en peligro ya que la desaparición del río podría llevar a un aumento de la erosión y daño a estos frágiles restos arqueológicos. Los científicos también están preocupados por el impacto de la sequía del río en el ecosistema local. El río Jordán es hogar de una variedad de especies de plantas y animales, muchas de las cuales son únicas en la región. La desaparición del río podría llevar a la extinción de estas especies y tener un impacto devastador en el medio ambiente. Hay varias posibles explicaciones para la repentina desaparición del río Jordán. Algunos expertos creen que podría ser debido al cambio climático, ya que la región ha experimentado sequías cada vez más severas en los últimos años. Otros sugieren que podría ser el resultado de la sobreexplotación del agua del río, ya que la población en la región ha crecido y la demanda de agua ha aumentado. Sea cual sea la causa de la desaparición del río Jordán, está claro que el impacto en la región será significativo. La pérdida de una fuente vital de agua y la importancia cultural y religiosa del sitio se sentirá por millones de personas en todo el mundo. El descubrimiento de la antigua tableta en el lecho del río es un recordatorio de la rica historia de la región y la importancia de preservar su patrimonio cultural. Es un llamado a la acción para que los gobiernos, científicos y ciudadanos trabajen juntos para proteger el medio ambiente y salvaguardar los tesoros arqueológicos del valle del río Jordán. El área que rodea el río Jordán ha sido habitada por diversas civilizaciones durante miles de años. El río ha desempeñado un papel significativo en el desarrollo de estas civilizaciones, proporcionando agua para la agricultura, el transporte y el comercio. El valle del río Jordán es una de las áreas más fértiles de la región y sus aguas han sido utilizadas para la irrigación desde la antigüedad. La región que rodea el río Jordán también es significativa en la historia religiosa. El río se cree que es el lugar donde el profeta Elías ascendió al cielo y también se cree que es el lugar del bautismo de Jesucristo. El río también ha sido un lugar de peregrinación para los cristianos, quienes creen que las aguas tienen propiedades curativas. La sequía del río Jordán es un evento significativo y sus implicaciones todavía están siendo estudiadas. Algunos expertos creen que la sequía del río se debe al cambio climático y la actividad humana. La región ha experimentado una grave sequía en los últimos años y la desviación del agua del río para fines agrícolas también ha contribuido a su declive. En conclusión, la desecación del río Jordán ha revelado un descubrimiento sorprendente que podría arrojar nueva luz sobre la historia de la región. La tablilla antigua que se encuentra en el lecho del río es un hallazgo significativo que tiene el potencial de brindar información valiosa sobre el mercado, el comercio y las prácticas religiosas de las personas que vivieron en el área hace más de 3.000 años. Sin embargo, la desecación del río también supone una amenaza para el medio ambiente y los frágiles restos arqueológicos que se encuentran a lo largo de sus riberas. Esperamos que hayas disfrutado y aprendido algo nuevo hoy. Si quieres mantenerte actualizado sobre nuestros últimos videos, asegúrate de presionar el botón de suscripción y activar las notificaciones. Tenemos mucho más contenido fascinante preparado que no querrás perderte.